Estamos priorizando este sector, esta parte, estas siete comunidades porque es la parte más vulnerable y es la parte de mayor riesgo donde históricamente se han dado los incendios. Le vamos a hacer frente a los incendios forestales aquí en la península Ecosivina que es la reserva natural que más se debe cuidar porque hay un núcleo que es donde está el hábitat de las lapas y otro tipo de animales que están en especie de extinción. Un refrescamiento a los miembros brigadistas sobre técnicas básicas para el control de incendios forestales, dando a conocer parte del comunicado de las rondas cortafuegos que se tienen que estar realizando ya en época de verano. En realidad me siento tranquilo, bien y regocijado porque ahora están tomando en cuenta las comunidades para así cuidar nuestros bosques. Es buena porque siempre necesitamos el apoyo que en otros años no la hemos recibido y no hemos ido y a veces hemos ido para mal equipados. Ya cuando tenemos los equipos es muy buena la charla, orientaciones nuevas y que nos apoyen en herramientas, en subir agua, en todo lo que necesitamos.